En los años 80, centenares de periodistas norteamericanos vinieron a Nicaragua a cubrir las noticias de la Revolución Sandinista y el conflicto con el gobierno de Estados Unidos. Después de 1990, la mayoría se regresó a su país de forma definitiva y solo unos pocos mantuvieron un vínculo permanente con Nicaragua. Wilfredo Miranda nos cuenta la historia de Charles Castaldi, periodista, cineasta y evanista, y su peculiar relación con los nicaragüenses. Carlos Castaldi trabaja en su taller. Hace unos días presentó su primera exposición en Managua, después de invertir tres años en la creación de esculturas de madera. Este fue un pasatiempo que se convirtió en arte. Yo siempre había tenido, hacía cosas con madera, carpintería y todo eso, había trabajado como carpintero casualmente, pero porque en los veranos en los Estados Unidos los padres nos envían a trabajar muchas veces, aunque somos de familia acomodada. Teníamos un árbol particularmente que se había caído. Yo tenía mi motosierra, saco mi motosierra, empecé a cortar, y Eddie me dice, pero aquí le podríamos sacar una tabla interesante. Bueno, vamos. Y ahí nos dimos cuenta, yo me di cuenta que tenía madera lindísima de árboles que se me habían caído. Castaldi es un hombre multifacético, pero su primera pasión es el periodismo. Es una ventaja que tengo, que me gusta hacer cosas distintas. Puede ser que soy un poco disperso también, pero el periodismo nunca me ha dejado de tener, la garra del periodismo está muy profundamente metida en mi cuerpo. No soy un buen turista, yo voy al lugar y veo una cosa, ah, qué lindo aquí, etc., y siempre quiero saber, pero, ¿qué hay atrás aquí? ¿Quién está trabajando aquí? ¿Cuánto ganan? ¿Cómo es la cosa? El periodismo lo trajo a Nicaragua en los años 80, cuando llegó como corresponsal de la National Public Radio. Castaldi nació en París, vivió su niñez en Italia, y su juventud e inicio de la adultez en Estados Unidos. Vengo de una familia que pone raíces por todos lados, imagínate, mi abuelo vivía en Turquía, mis otros abuelos vivían entre Italia y los Estados Unidos. Su matrimonio con la escritora Yoconda Belli terminó de arraigarlo en nuestro país. Pienso que de cerebro soy más gringo que otra cosa, o sea, mi manera de pensar, pero yo soy un poco un camaleón, me adapto también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estoy en Italia un rato, soy como italiano, cuando estoy en Francia un rato, soy como francés. Y lo mismo me pasa aquí en Nicaragua, de repente, incluso hay gente que me pregunta si me dicen, usted no es de aquí, ¿verdad? Y le digo, no, no, no es de aquí. Usted es de Somoto. No, de Estelí, donde hay un poco de Chele. Castaldi no estudió periodismo. En la universidad cursó literatura y relaciones internacionales. Nunca he entendido muy bien lo que se estudia cuando se estudia periodismo, para decirte francamente. Cuando la gente me pregunta, la gente joven, siempre le digo, estudia algo como economía, historia, algo que te puede servir como herramienta para ser buen periodista. El periodismo en sí lo vas a aprender haciéndolo. Su carrera profesional inició en un periódico local de Nueva York, donde cubrió el recorte de presupuesto a un hospital que atendía a adictos de la heroína. Luego fue corresponsal local para importantes diarios estadounidenses. Yo era como un corresponsal adicional para unos periódicos del Northeast, incluso el Boston Globe. Y era un lugar donde te pagaban nada, una miseria. Trabajaba como loco, pero era aprender realmente a ser periodista. Yo cubría Capitol Hill, después empecé a cubrir el Pentágono, después el State Department y esa cosa. Y ahí es cuando me contrata a National Public Radio para venir. Carlos Castaldi vino por primera vez a Nicaragua en 1983. Como reportero, conocí el tema que ocupaba los titulares en su país. La enemistad confesa del presidente Ronald Reagan contra la revolución sandinista y el comunismo. Cuando vos viniste a Nicaragua y la cubriste desde la perspectiva como reportero, ¿te acarrió algún estilo de problema? Tuve mucho problema con la Casa Blanca, con Reagan. Odiaban mi trabajo. Incluso hicieron toda una campaña de propaganda negra en contra de mí, en contra de mi amigo. Yo me quedaba en la casa con el corresponsal de Washington Post, John Lantigua. A los dos intentaron de jodernos bastante. Lo que pasa es que NPR en ese entonces no tenía costumbre de estar en el centro de la noticia. Pero el Washington Post sí. El Washington Post cuando la Casa Blanca llamó para quejarse a Ben Bradley, él le dijo básicamente, no puedo decirlo en la tele, pero le dijo una cosa bastante fea. Mis editores fueron como más amenos. Otto Reich, quien después sería subsecretario de Estado con el presidente George W. Bush, era entonces funcionario de la administración Reagan. Otto Reich tenía una oficina que se llamaba la oficina de public diplomacy. Era un invento. Era una oficina realmente hecha a propósito para contrarrestar lo que ellos consideraban que era noticia negativa para la administración Reagan. Y la verdad es que nosotros, pienso yo, éramos bastante balanceados. O sea, yo le caía mal a Reagan y le caía mal también aquí. Antes de llegar a Nicaragua como corresponsal, Castaldi conoció en Washington a su futura esposa. Yoconda Belli hizo un viaje a la capital de Estados Unidos para cabildear por la revolución sandinista. Había cierta química, ¿no? Entonces ella me dio su tarjeta y yo cuando llegué a Nicaragua la entrevisté, ¿no? Entrevistas que duraban más y más tiempo. Después íbamos al restaurante. Yoconda dice, reclama que yo era muy cauteloso y que siempre hablaba, discutía, etcétera, pero ella estaba esperando una movida mía que nunca pasaba. Pero bueno, yo sé, soy un poco. Puede ser que soy bien gringo. Sí, en eso no soy muy italiano. La relación amorosa trajo problema a ambos con sus respectivos gobiernos. Para mí, con la Casa Blanca, que me odiaba de todas maneras, me había yo metido con el enemigo, ¿no? Entonces, y para Yoconda, bueno, había gente aquí que era convencido que yo era gente de la CIA. Y además había ese machismo, ¿no? Porque un comandante se metía con quien le daba la gana. Y, pero una mujer, entonces incluso Tomás Borges le dijo a Yoconda, no, tenés que dejar de estar saliendo con ese gringo, etcétera. Yoconda iba a hacerlo hasta que habló con una amiga y la amiga le dijo, pero estás loca, si ese maje sale con quien le da la gana. Y vos, ¿por qué? En los noventas, Carlos Castaldi y Yoconda Belli se mudaron a Los Ángeles. El periodista se propuso iniciar una carrera en Hollywood. Fue fascinante para mí y me di cuenta que lo que me interesaba más no era estar frente a la cámara, pero detrás. Entonces, cuando fui a Washington, empecé con esa cuestión de teatro, más que todo dirigiendo. Y después fui a Los Ángeles y logré vender una idea para un programa de tele ingenuo, como era yo. Y dije a Yoconda, vámonos para Los Ángeles. Castaldi planeaba ser productor de cine, pero la realidad tenía otros planes para él. Una película que hice con los Weinsteins, casualmente Harvey Weinsteins, yo trabajé con ellos, hice una película donde hubo un paro de los escritores. Y el paro de los escritores significaba que nosotros teníamos un guión, pero no totalmente terminado. Y entonces me tocaba a mí, como productor, reescribía en la noche lo que firmábamos el día después. Durante los primeros ocho años en Hollywood, trabajó en varias películas y estableció una relación con el estudio Universal. Yo trabajé en el guión de uno que se llamaba Best Man, con Malcolm, y entonces fue bastante exitosa. Y entonces después hicimos una película que se llama Welcome Home, Roscoe Jenkins, una comedia. Una película que costó como 45 millones, algo así. Y fue exitosa, o sea, Universal le fue bien. Eventualmente, el negocio del entretenimiento perdió su brillo. Lo que pasa es que en la producción y en Hollywood, uno tiene 15 proyectos y con suerte te sale uno. Es como si vos estuvieras escribiendo 15 artículos y solo te sacan uno. O sea, un poco jodido en ese sentido. Pero yo sigo en esa cosa. O sea, casualmente ahora tengo varios proyectos. Italiana, albahaca normal, albahaca tailandesa. En Nicaragua, Castaldi dedica parte de su tiempo a otra de sus pasiones, la naturaleza. Yo iba a pasar los veranos donde mi abuelo en Italia y ellos tenían un jardinero, una excelente persona, y yo pasaba todo mi tiempo con él en el jardín. Me encantaba bucear, me encantaban los barcos, yo hacía mucho camping, alpinismo. Por eso cuando fui a hacer esa película en la Antártida fue excepcional. Aquí en Nicaragua, los volcanes, subir, los lagos, andar en kayak, todo eso me fascina. Y en Nicaragua, esa es una de las grandes cosas de Nicaragua, que es la naturaleza aquí para volverse loco. De la contemplación de la belleza natural a la creación, solo hay un paso. Su nueva carrera como escultor es una nueva sorpresa en una vida llena de giros inesperados. Sabe escuchar lo que la naturaleza le dice con ese ojo oculto que tiene el artista y a nosotros nos lo entrega procesado. Se ve, pues, una mano fuerte, pero muy fina también, y sobre todo que están hechas con mucho amor. Lo que él ha logrado encontrar dentro de la madera, sacar formas que uno, cualquiera, no ve en la pieza. No me había enterado cuando me casé, que no me estaba casando solo con una mujer, pero con un país entero, donde me han metido todos ustedes. La verdad es que Yoconda ha estado viendo llenarse la casa de toda esa cosa. Hace tiempo que insistió en hacer una exhibición. Me parece que había dos motivos de eso. Uno era que quería que la gente conociera esa obra. Pero me parece que el segundo motivo, posiblemente el motivo más importante, era que no quería estar caminando por la casa, tropeciándose con toda esa cosa que tenemos por todos lados. ¿Cómo ha sido estar casado con una escritora, con una poeta que es una celebridad? Yo bromeo aquí. Mira, a veces me presento y me digo, ah, mucho gusto, Carlos Castaldi. Y la gente me dice, ah, mucho gusto. Le digo, y viene otra persona y le dice, ¿conociste al esposo de Yoconda? Dicen, ¡ah! Pero no, estoy acostumbrado, hombre. ¿Y qué te puedo decir? Yo tengo la suerte de que me casé con una de las mujeres más interesantes, no solo de Nicaragua, pero que he conocido. Y es mi, ¿cómo se dice? Mi amiga, mi amante, mi todo. O sea, y además conversaciones que son 30 años que vamos discutiendo cosas, viendo y, o sea, intelectualmente ha sido un viaje súper interesante. Eso es el Guayacán. Castaldi es uno de los pioneros de los llamados norteamericanos expatriados y el paciente cero del shot cultural. Me he absorbido, pero con mi momento de rechazo. Cuando estoy manejando aquí y puteando la gente que hace esa maniobra y la moto que se me meten por todo lado, etcétera, ahí es donde me pongo mi gorro gringo. Y digo, no puede ser que esa gente maneje. Pero entiendo que la gente aquí es un poco más loca. ¿Cómo es chargata al Nicaragua? Yo cuando a veces se pone defensiva cuando le digo, mira a ese jodido que hizo, etcétera. Pero me doy cuenta cuando hablo con otro Nicaragua que todos, digo, todos nosotros nos volvemos locos por la misma cuestión, ¿no? La misma chuchada que hace la gente. Yo voy a decir, no hombre, ¿por qué tiras esa basura ahí? ¿O por qué hace esa locura? El sentido común a veces carece un poquito. Y los nicas tampoco se ponen de acuerdo. Los nicas también son bastante alborotados. Vos pones tres nicas en un cuarto y tenés tres puntos de vista y nunca se van a poner de acuerdo. Los mismos sandinistas, o sea, tenían nueve majes, pero Fidel Castro tuvo que decirle, mira muchachos, si no se juntan. Me río de la comida. No soy un gran, o sea, gallo pinto, lo como, pero para mí no es lo que... El sueño, ¿no? De todos los nicaragüenses, yo he tenido amigos niggas que llegan ahí, tenemos excelente restaurante, pero me dicen, mira, el sueño, como comerme un gallo pinto, no fregué, odio, si aquí tenés. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.